Ya, ¿de qué músculo procede el ligamento inguinal de Pupart? Encima le ponen los dos nombres, ¿no? Ligamento inguinal y ligamento de Pupart. Aquí corresponde al oblicuo mayor u oblicuo externo, la clave de el hombro. No olviden que las capas de la pared abdominal, yendo de afuera hacia adentro, bueno, ya pasando la piel y todo lo demás, son oblicuo externo u oblicuo mayor, oblicuo interno, transverso del abdomen, esos son los tres músculos, y luego viene la fascia transversal, y finalmente viene la aponeurosis, ¿no? Siempre en ese orden. De lo que salen la mayoría de ligamentos de Pupart, de Jimbra, de Cooper y todos, son del oblicuo mayor u oblicuo externo. La apertura quirúrgica de la transcavidad de los epiplones permite visualizar y explorar mejor, ¿qué cosa es la transcavidad de los epiplones? Es esa bolsa que se genera detrás del estómago, con la rotación que hace el estómago, no olviden, la parte anterior, ¿hacia dónde se iba? Hacia el lado, derecho, y la parte posterior, se iba hacia el lado izquierdo. Entonces, en ese proceso de rotación, el peritoneo formaba una bolsa, una bolsita, ¿y qué cosa se encuentra ahí detrás de esa bolsita? El páncreas. ¿Qué parte del páncreas? No es la cabeza. La cabeza está ahí nomás, al lado del budeno. Entonces, la respuesta es el cuerpo y la cola del páncreas, ¿cierto? El cuerpo y la cola del páncreas. Muy bien, la clave. Ahora, la cabeza del páncreas, ¿dónde está? ¿Dónde está la cabeza del páncreas? La cabeza del páncreas está a nivel de la C que forma el budeno, ¿no? Acá hay algo que no les comenté en la clase. Cuando tienen acá la curvatura del budeno, estas son maniobras ya de cirugía, a veces vienen, tienen el páncreas acá, el proceso uncinado está un poco detrás de la tercera porción, ¿cierto? Más o menos así es. Primera, segunda, tercera, cuarta porción. ¿Cómo acceden a la cabeza del páncreas y al duodeno en la parte posterior? Porque la parte anterior del duodeno está fácil, está incimita. Pero la parte posterior, retroperitoneal del duodeno y la cabeza del páncreas no es tan sencillo porque tienen al colon encima. No olviden que el colon, luego de la rotación, se ubica delante del duodeno. Entonces, ¿qué maniobra quirúrgica permitiría abordar la cabeza del páncreas y la parte retroperitoneal del duodeno? La maniobra de Cochard. ¿Qué es la maniobra de Cochard? No es otra cosa que levantar el colon, levantarlo, exponer el arco duodenal y pelar todo el borde del duodeno, todo el peritoneo, para levantar el duodeno. Levantan el duodeno y van a tener el páncreas ahí saludando. La cabeza del páncreas en este caso. Entonces, la apertura de la transcavidad de los epiplones es para ver el cuerpo y cola y para ver la cabeza del páncreas y la porción retroperitoneal del duodeno es la maniobra de Cochard. ¿Ya? Hay otras maniobras que vamos a ver en las siguientes preguntas. Y por cierto, para acceder a la transcavidad de los epiplones que nos preguntaban, se ingresa a través de un yato que se denomina el yato de Winslow. ¿Cuáles son los límites del yato de Winslow? El yato de Winslow es un orificio que está formado por... ¿Saben cuáles son los límites del de Winslow? Es superior, anterior, inferior y posterior. Lo digo como un cuadrado aunque amplio es un orificio. Hacia adelante, ¿quién estaba? La triada portal, ¿cierto? Colédoco, arteria hepática, vena porta. Hacia atrás, ¿quién está? La vena cava. Y hacia arriba, eso tampoco lo comentamos, hacia arriba está el lóbulo de Spiegel, el lóbulo número uno del hígado. El lóbulo número uno. Hacia atrás, hacia abajo, el duodeno. Entonces tienen el borde duodenal, la rodilla del duodeno, hacia adelante la vena biliar, hacia atrás la vena cava y hacia arriba el hígado, por ahí ingresan a la transcavidad de los epiplones. ¿Ya? Ese es el orificio, el yato de Winslow. Muy bien, vamos a sacar el jugo a todas las preguntas. ¿Qué porción del páncreas está dentro de la concavidad de la forma C del duodeno? Pregunta de... ¿Ustedes lo preguntan el que vino el año pasado? La cabeza, ¿no? La cabeza del pana, que lo acabamos de dibujar hace un randito. En la clave C dice el proceso unciforme. No olviden que el... Lo que dijimos hace un rato, el páncreas, por estar dentro de la C, está... Pero el proceso unciforme o proceso uncinado, es la parte inferior del páncreas, ¿cierto? Que está detrás de él, detrás de la tercera porción del duodeno. Eso quizá les pudo haber hecho dudar en el examen. A veces dicen, no puede ser tan fácil, dicen, ¿no? Entonces buscan la sin razón a veces. Y sé que algunos han marcado un proceso uncinado. Ya, pero el proceso uncinado no está dentro de la C, está detrás de la tercera porción horizontal del duodeno. ¿Ok? Cuidado con eso. Y el cuerpo y cola, cuerpo y cola ya están detrás del estómago. Son retroperitoneales. El germen patógeno más frecuente encontrado en la gangrena apendicular es... ¿Qué gérmenes se encuentran? Gram negativos y anaerobios. Gram negativos está en la fase no complicada, o sea, congestiva y supu, dada. Y anaerobios están en las fases necrosadas y perforadas. ¿Quién es el gram negativo por excelencia? E. coli. Y el anaerobio, bacteroides. Entonces, si nos preguntan por la gangrena apendicular, o sea, la fase necrosada, bacteroides principalmente, ¿no? La clave E. La clave E debe decir bacteroides. ¿Ok? Bien. La clave E. coli, ¿qué más, qué más? Nada más. Ahora, no es que solo haya bacteroides, ¿ah? Es una relación. En realidad, en las fases congestivas y supuradas, la relación es E. coli, bacteroides, o sea, más E. coli que bacteroides, y en la fase necrosada perforada es bacteroides sobre E. coli. Es simplemente una predominancia. ¿Ya? El dolor periumbilical o epigástrico en el inicio de una apendicitis. ¿A qué se debe? Deshidratación, irritación del peritoneo, hilio, estímulo del nervio vago. Podría ser la D, ¿no? Pero no es el nervio vago. El sistema es simpático. No es que el nervio vago transmite el sistema parasimpático. Entonces, por eso no es el vago, porque no es parasimpático. Es estímulo simpático, la clave E. ¿Ya? ¿Qué más? No olviden que este dolor periumbilical al inicio, por estímulo del sistema simpático, ¿qué fibras estimula? Fibras tipo C, que tienen poca mielina. Por eso es inespecífico. ¿Cuánto tiempo dura? 4 a 6 horas. Luego, de 4 a 6 horas, viene la estimulación del sistema somático. Fibras tipo A, abundante cantidad de mielina, por eso es una fibra de transmisión mucho más específica. ¿Ya? Bien. En los pacientes ancianos que presentan cuadros de apendicitis aguda, apendicitis en abuelitos, ¿cuál de las siguientes alternativas se presenta con más frecuencia? ¿Mayor incidencia de complicaciones postoperatorias? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se presentan mayores complicaciones. ¿Por qué no olviden que está inmunosuprimido, ya sus tejidos son mucho más débiles, etcétera? ¿Leucocitosis con desviación izquierda es frecuente? No. Pueden hacer leucocitosis, pero la desviación izquierda no es muy frecuente en los abuelitos. ¿Ya? No. ¿Sufren un menor porcentaje de perforaciones? No, se complican más. ¿La cirugía laparoscópica no es beneficiosa? Al contrario. La laparoscopía no tiene contraindicaciones, es decir, que abuelito, que niño, chiquito, no tiene ninguna contraindicación. Las contraindicaciones de la laparoscopía tienen que ver básicamente con los trastornos de coagulación y los problemas cardíacos severos, arritmias severas, fibrilaciones, etcétera. ¿Ya? Pero en general, de ahí no tiene mayores contraindicaciones. Por lo tanto, esto es falso. Es recontrabeneficioso. Le va a ayudar mucho más, hay menos cortes, se va a infectar menos, etcétera. La clave E dice, manifiesta signos y síntomas típicos, ¿verdad? No, la clave E no es verdad. Los síntomas de los abuelitos son atípicos. No hacen fiebre, por ejemplo. O lo hacen con poca frecuencia. La clave E, la A. Ahora, ¿qué suele presentar principalmente un abuelito con apendicitis dentro del cuadro clínico, más allá del dolor y esto? Los abuelitos hacen más rápido depresión del sistema nervioso central. Están letárgicos muy rápidamente. ¿Y qué más hacen? Anuria, poliguria. O sea, su compromiso sistémico, aun cuando no se queja mucho del dolor y demás, su compromiso sistémico es mucho más precoz. Ya empiezan a hacer aumento de la creatinina, de la uria, se complican de otra forma. Más sistémico. El dolor periumbilical o epigástrico al inicio de una apendicitis se debe repetido, ¿no? Estímulo del sistema simpático. Cuando encuentren dos o tres preguntas así repetidas es porque he venido demasiadas veces. Aunque vean más o menos hacia dónde va el examen. Estímulo del sistema simpático. La clave E. Una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica es ¿da menos dolor? Sí. ¿Menor tiempo operatorio? Esta pregunta ustedes la van a encontrar por ejemplo del banco del año 2003, si no me equivoco. Por ahí va. O sea, hace ya casi 15 años. Cuando la laparoscopía recién entraba al Perú a menos, sí tenía muchas complicaciones, dificultades y no duraba poco tiempo. No tenía menor tiempo, tenía mucho más tiempo operatorio. En ese entonces esto era falso. Hoy en día es correcto. Da menos tiempo operatorio, ya con gente con más experiencia y todo. Pero en ese entonces, cuando vino esta pregunta, sí era complicado hacer una laparoscopía. Los equipos no eran buenos, los trocares no tampoco, etc. Menor costo de la operación, perdón, hoy en día también es relativo. Hace tiempo, esto era falso, porque sí era mucho más costoso. Pero ahora, les sale más barato, porque tienen como tienen menos complicaciones, menos estancia hospitalaria y todo, al final la cirugía es mucho más económica. Mayor probabilidad de abscesos, esto es recontra falso. Al contrario, la laparoscopía les permite, al visualizar toda la cabeza abdominal, revisar cada bacteroides que está quedando. Hay bacteroides, agarranlo, lo lavan, aspiran, dejan de ver donde tienen que dejar, no esas ciegas como lo hacían en la cirugía abierta. Ahora ven cada rincón del abdomen, entonces esto es falso. Entonces respondámoslo como hoy en día. Hoy en día habría varias claves. Da menos dolor, da menos tiempo, da menos costo, todo es cierto. Pero en el examen, si les vuelven a repetir esto, siempre la clave va a ir en relación al dolor postoperatorio. Ya, siempre. A veces les ponen, como otras alternativas, menos tasa de infecciones, es cierto. Menos estancia hospitalaria, es cierto. Todo es cierto. Pero lo que, su principal característica, porque así siempre han sido en respuestas, es el dolor. Podemos tener opiniones personales de que al final la laparoscopía es más beneficiosa en el sentido de que da menos infecciones epitalarias, menos complicaciones, pero el dolor siempre ha sido lo más manejado como clave. ¿Ya? No tengan miedo en ese sentido. Ahora, otra cosa que me preguntan bastante por la laparoscopía es, ¿ya? ¿Y qué pasa si me presentan a un paciente con una peritonitis severa, una peritonitis generalizada? Ya no le hago la laparoscopía, ¿verdad? Al contrario. Ya les comenté hace un rato. No hay contraindicación absoluta para hacer la laparoscopía. Es más, cuanto más complicado está la apendicitis o el cuadro abdominal, es más beneficioso todavía. Cuanto más fea será la peritonitis, más fácil lo van a lavar, porque están viendo directamente con la camarita donde está todo. ¿Ya? Les va a facilitar dejar menos abscesos y demás. Bien, seguimos. Varón de 25 años acude a emergencia por dolor desde hace 12 horas. En mesogásterio de tipo cólico e irradiado al abdomen. Irradiado a la fosa ilíaca derecha. Temperatura axilar 40 grados. Sesión arterial. Frecuencia cardíaca. Ríos cardíacos normales. Abdomen magurna y positivo. Brunberg positivo. Ríos aéreos. Leucocitosis. Abastonados 10% debe ser, ¿no? Tacto rectal doloroso. ¿Les parece algo que no sea apendicitis? No dice dolor súbito. No dice nada de patología respiratoria. Tos previa. No dice nada, ¿no es cierto? Para hacer adenitis mesentérica en la A, ¿qué tendrían que buscar? Resfrioprevio y linfocitosis. Para hacer una diverticulitis, la clave D, si estamos hablando de una diverticulitis del sigmoides, debe ser una persona anciana estreñida probablemente. Y si fuera una diverticulitis de Mekel, no es más frecuente que la apendicitis. Y tiene los mismos síntomas. O sea, no hay nada para no ser apendicitis. ¿Cuál es la otra clave acá? La litiasis renal. Para hacer litiasis, la litiasis son generalmente dolores un poquito más súbitos. Inicio y no irradia. Los dolores de la litiasis no tienen por qué hacer inmigración del dolor, de ir al mesogastro. O sea, porque no es un cuadro inflamatorio, es obstructivo. Entonces, una apendicitis aguda. La litiasis quizá les puede haber hecho confundir por esa palabra cólico, ¿no? Pero no es, la litiasis no da, no genera esta inmigración. Y menos le generaría fiebre en 12 horas. Una litiasis no tiene por qué generar fiebre tampoco luego de 12 horas. El punto de Magurney positivo en? ¿Cuál es estitis? ¿Volvulos apendicitis? Apendicitis. Apendicitis aguda. ¿Cuáles son los otros puntos? Magurney. Morris, Lanz y Lesene. ¿Qué localizaciones da? Magurney da localización. Aquí están las espinas ciliacas. Ombligo. Aquí está Magurney. Paracecales. Delante, detrás y a los costados del cielo. Paracecales. El otro es Morris. Ese es Morris. Que está cerca del ombligo es Parahileales. Lanz es el que está en la unión de las dos espinas ciliacas. Tercio-tercio. Acá está Lanz, ¿no? ¿Qué localizaciones da? Pérdicas. Y Lesene. Está Magurney arriba para atrás. Ahí está Lesene. Eso es la localización retrocecal. Si bien la localización retrocecal del apendicitis es la más frecuente, la retrocecal ascendente, no es Lesene el punto más encontrado. Lesene se busca principalmente en personas gorditos, obesos, principalmente en ellas. En las cuales, por la cantidad de grasita abdominal, no van a poder hacer un buen Magurney. Magurney incluye retrocecales, incluye antesecales, incluye paracecales derechos, izquierdos, o sea, incluye todo lo que está alrededor del ciego, delante y detrás. Por eso involucra, incluye incluso aquellos que salen con Lesene. ¿Ya? Lesene sobre todo debe buscarlo en gorditos. Mujer de 26 años, presenta hace 24 horas dolor abdominal en epigastrio que se irradia a las 3 horas. Hay un odio, es un dolor, a fosilíaca derecha, acompañado de náuseas, sin vómitos. Examen, pulso, abdomen doloroso en fosilíaca derecha, Magurney positivo, hemograma normal. Según la escala del varado. Aquí tienen que recordar su alvaradito. Recordamos un ratito cuáles son los criterios. A ver, anorexia, un punto, ¿no es cierto? Migración del dolor, un puntito. Fiebre, o alza térmica, un puntito. Magurney, dos puntazos. Bloomberg, o dolor en rebote, un punto. Leucocitosis, dos puntos. Y desviación izquierda, un puntito. Suma 10. ¿Qué nos faltan? Náuseas, ¿no? Náuseas y vómitos, un punto. Ojo, es náuseas o vómitos, o los dos. ¿Ya? O sea, no importa qué, porque por ahí dice náuseas y vómitos, pero, ¿no? Entonces vamos dándole puntaje. Dolor abdominal en epigastrio que se irradia. Hay irradiación y migración del dolor. Voy a hacerlo con el rosito. Un punto. Que se irradia fosilíaca derecha, acompañado de náuseas sin vómitos. Pero ya hay náuseas, o sea, le damos un punto. Al examen, presión normal, traficárdico, no da fiebre. Alza térmica, un punto. Abdomen doloroso en fosilíaca derecha, maburna y positivo. Dos puntos. Cuidado que dupliquen el dolor en fosilíaca derecha. He visto veces que duplican. Arriba le ponen dos puntos porque tiene dolor en fosilíaca, porque dice la pregunta, y abajo en maburna y otra vez le dan dos puntos. Cuidado con eso. Y hemograma normal, o sea, no hay puntaje por el hemograma. Otra cosa. Para hablar de irradiación, de migración del dolor, tiene que decir la pregunta que ha migrado. No asuma. Ese es otro error que veía el año pasado que cometían. Porque a veces dice, le duele un fosilíaca derecha desde hace seis horas. Ah, pues ya migró. Porque están asumiendo que es una peligro. No. Si no dicen nada de migración, no le den el puntaje. ¿Cuánto suma? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué se hacía? Si están entre uno y tres, buscar otras causas. ¿Cierto? Si están entre cuatro, cinco o seis, tomografía. Y si es que es siete a más, siete, ocho o hasta diez, ciru, quina. ¿Cuánto salen? Cinco. Tomografía, licoridad, múltiplo. Una pregunta del año pasado. ¿Y cómo digo si no saben al grado margental? Así que, bueno, tarde, mano. Esa siempre es una realidad. ¿En qué casos hacen observación y hemograma de control, como dice la clave A? Si es que, la pregunta hubiera dicho, no se cuenta con estudios de imágenes o, por ahí hubiera dicho, la tomografía es indeterminada. O sea, y les da un grosor de apéndice no muy claro, no tienen una buena imagen, etc. Entonces, no pueden hacer valer su tomografía, no tienen ecografía. ¿Qué hacen? Observación por doce horas. En los casos que tienen cuatro, cinco o seis. Eso significa observación por doce horas y hemograma de control a las doce horas. Siguiente guarda. ¿Cuál es el manejo más conveniente de la herida operatoria en apendicitis aguda con peritonitis generalizada? ¿El manejo más conveniente de la herida operatoria en apendicitis aguda con peritonitis? ¿Qué hay que hacer? No dice plastro, no dice absceso, así que no hay que hacer esta antibiótico, terapia, drenaje, ni nada. ¿Cuál es el manejo más conveniente? En las peritonitis generalizadas, lavado de cavidad, ¿cierto? Lavado de cavidad peritoneal. ¿Qué más? Nos pregunta acá por la herida. ¿Es una herida limpia, sucia, contaminada, qué cosa es? Esto lo vamos a hacer en plástica, pero las adelanto un poquito, ya, para que podamos responder con facilidad la pregunta. ¿Hay heridas contaminadas, hay, perdón, empiezo desde aquí. Limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Es un tema de discusión en plástica. Pero, las limpias en general son aquellas en las cuales no hay apertura visceral. O sea, una hernia, por ejemplo, ¿no? Operan su hernia, pero ninguna viscera es abierta. La hernia contaminada es cuando hay apertura visceral, pero sin itis, sin viscera inflamada, sin órgano inflamado. Por ejemplo, una colesistectomía, pero que no haya hecho colesistitis todavía. La herida contaminada es la apertura visceral, cuando hay apertura visceral, pero con itis. Por ejemplo, una nefrectomía, que está con pielonefritis. Una apendicectomía, que está con apendicitis y demás. Y las sucias, son aquellas en las cuales hay pus o heces. O sea, todas las peritonitis. Supuestamente, desde el punto de vista del manejo quirúrgico, las limpias y limpias contaminadas deben hacerse cierre primario de la herida. O sea, terminan de operar y suturan la herida. La cierran de forma primaria. Pero las contaminadas y sucias, eso lo vamos a discutir con calma en plástica, entendamos el concepto. Contaminadas y sucias, y sobre todo las sucias, con más razón, no se debe cerrar por primera intención. Se cierra por tercera intención, no es por segunda tampoco. ¿Qué cosa es el cierre por primera y por tercera intención? Cierra por primera intención es cierre inmediato, ¿cierto? Terminan de operar y cierran la herida. Cierre por segunda intención es un cierre diferido. Cierre diferido. Lo dejan abierto y dejan que cicatrice solita la herida. No lo suturan nunca. En cambio, el cierre por tercera intención es cuando lo dejan abierto porque estaba muy cochino, muy sucio. Y días o semanas después, recién lo cierran cuando ya está todo en buen estado. Entonces, según la peritonitis por apendicitis, ¿qué deben hacer? Abierta con cierre diferido. Cerrada, cerrada con tren laminar. Semiabierta, cerrada con tren tubular. Cerrada con infiltración de antibióticos, esa es la ley, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Dejarla abierta y con cierre diferido. Eso es un cierre por tercera intención. Esto es... Si les preguntan en el examen esto, quédense con este concepto. Es como se solía manejar clásicamente y es como suelen venir las preguntas aún. Lo cierto es que ya las heridas ya no se cierran, ya no se dejan abiertas. Desde que apareció la laparoscopía, nadie deja el ombligo abierto, ¿no? Por demostrarlo con su troca. Entonces, ya ninguna herida se deja abierta, ya está demostrado que las heridas, que dejar abierta la herida no mejora la evolución del paciente, es más costoso al final, etc. Así que, tengan en cuenta esto como concepto sobre todo para el examen. ¿Cuál es la característica clínica de la enfermedad diverticular aguda? Indique la correcta. Diverticulitis aguda, con dolor, fiebre y peritonismo, ¿es lo más frecuente de presentar? Ahora, medio extraña la pregunta, pero, ¿hay dolor, fiebre y peritonismo en lo más frecuente? Puede ser, ¿no? Vamos a ver. ¿Incidencia aumenta a partir de los 30 años? No, eso sí es importante que le den que dice a partir de los 50 años. No es en jóvenes. A partir de los 50, cuando se debilitan los tejidos, así que eso es falso. Siempre debutan con... Ya dice siempre, sí que eso es falso, ¿no? Dice siempre, nunca, dúdenlo. ¿Siempre debutan con cuadros de peritonitis? No, hay cuadros a veces abscesos suaves. ¿La obstrucción intestinal es el cuadro predominante de la enfermedad diverticular? No. A veces cursa como cuadro hemorrágico, a veces como cuadro inflamatorio, etc. La clave E dice... Las fístulas colovesicales tienen alta incidencia de más del 50%. Cuidado con lo que están leyendo ahí, ¿eh? Las fístulas colovesicales... La clave... Esta es la pregunta recientemente, la clave fue la A en el examen. Las fístulas colovesicales tienen una incidencia del 50%. O sea, ¿el 50% de diverticulitis hacen fístula? A eso se refiere la pregunta, la clave. ¿50% de todas las diverticulitis se fístulizan? No. Es la fístula más frecuente, pero será 1% de los casos. O sea, no es el 50% de los casos de diverticulitis. Entonces, leamos bien la pregunta. Sé que muchos pueden haber marcado eso. Pero leamos la A, que fue la clave y entendamos la por qué. Lo demás sí es falso, efectivamente. Diverticulitis aguda con dolor, fiebre y peritonismo es la más frecuente. Sí, tal vez aquí están pensando que siempre hace peritonismo. Pero aquí les está hablando del cuadro inflamatorio típico de la diverticulitis aguda. Que puede hacer dolor, puede hacer fiebre, por abscesos y puede hacer peritonitis. Es la forma más frecuente de manifestarse de la diverticulitis. ¿Ya? Cuidado, no es la formación de fístulas, etc., como dice la clave. Aquí la clave es la A. Mujer de 65 años, que tiene dolor abdominal en fosiliaca derecha y alza térmica. Dolor en la fosiliaca izquierda, perdón, y alza térmica. Dolor a la palpación, resistencia y masa palpable en mi abdomen izquierdo. Tomografía, absceso retroperitoneal. Según HINCHE, ¿qué tipo de diverticulitis es? Si es que el absceso está en el retroperitoneo, HINCHE grado 2. El HINCHE 1, ¿qué cosa era? Abscesos pericólicos. Ahí pegaditos al colon, ¿cierto? El HINCHE 2, abscesos intraabdominales, pélvicos, retroperitoneales. Es en cualquier lugar, pero hay abscesos a distancia. El HINCHE 3, que debe estar en la clave E, es peritonitis purulenta. Y el HINCHE 4, peritonitis fecaloidea. Luigi, lo máximo, cualquier cosa lo buscan. Paciente con dolor en fosa eléaca izquierda y masa palpable, con diagnóstico probable de diverticulitis aguda. ¿Qué examen está contraindicado? ¿Qué examen está contraindicado en diverticulitis aguda? Radiografía de colon con enema, sí, se contraindica sobre todo en más de 24 horas, pero puede ser. ¿TAC se contraindica? No, pues TAC es el que se tiene que usar, es el de elección. Ecografía transvaginal, no está contraindicado. Por ahí lo pueden usar en ciertas fístulas, pero no hace daño. Radiografía de abdomen simple, no tiene por qué contraindicarse. Y la clave E, ¿qué dice? Resonancia magnética, tampoco tiene por qué contraindicarse. No se usa mucho, no es muy útil, pero no se contraindica. Aquí lo único contraindicado es la radiografía de colon con contraste, sobre todo en las primeras 24 horas. Ahora, antes de las 24 horas, si bien no está contraindicado, tampoco les va a ayudar mucho. Porque, ¿qué pasa si en la radiografía con contraste encuentran imágenes así? Es, por ejemplo, ¿no? Empiezan su contraste por el recto. Ahí está. Y les da esa imagen. Les dice que es liberticulitis. Lo único que les va a decir una radiografía con contraste de colon es que hay globitos por ahí. O sea, no van a poder diferenciar entre una osis y una itis, probablemente. Entonces, no es una contraindicación, pero tampoco es de mucha ayuda. Entonces, esa es la razón por la cual es, en general, examen contraindicado o no utilizado, que no sirve para nada, radiografía de colon con contraste. Pero estamos hablando de itis, los cuadros de diverticulitis. Porque para diverticulitis. Otis, solamente osis. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí les va a ayudar a encontrar los divertículos en diferentes lugares. Mujer de 75 años con dolor en fosa ilíaca izquierda. Alteración del hábito de fecatorios, de estreñida, fiebre, escalofríos y micción frecuente. Hasta ahí parece una itu. Al examen, hipersensibilidad y rebote en fosa ilíaca izquierda. Impresiona palparse una masa en esa zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dolor en fosa ilíaca izquierda asociada a fiebre y palpación de masa. Diverticulitis, ¿cierto? Diverticulitis. Complicada, probablemente. La clave, D. RDC. Diverticulitis complicada. No olviden que los quistes, los quistes de anexo, generalmente cuando se tuercen, que es la causa más importante de dolor acá, son en general dolores súbitos. Y EPI es complicado, ¿no? Ya, 75 años. Puede ser. Varón de 60 años con dolor abdominal cólico. 60 años, abuelito casi, cólico. Y desde hace 3 días se localiza en fosa ilíaca izquierda. Fosa ilíaca y flanco izquierdo. Estreñimiento y malestar general. Al examen físico, abdomen no distendido, dolor a la palpación superficial, ruidos y ruedos alejados y se embosan signos peritoneales. Diagnóstico, diverticulitis no complicada. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección? Esta pregunta es... Está mal hecha. Ustedes se dan cuenta por qué. Tiene 3 días de dolor abdominal. En fosa ilíaca izquierda, estreñimiento, malestar general, abdomen no distendido. Y se esbozan signos peritoneales. 3 días de evolución de una diverticulitis. Y encima se esbozan signos peritoneales. ¿Será diverticulitis no complicada? Raro, ¿no? Bastante complicado o raro entender eso. Porque hasta les está diciendo que hay signos peritoneales. O sea, parece que hay una peridonitis. Probablemente sea un hinche y 3 o 4. No sé qué ha querido decir acá el que puso el examen. Por supuesto que no es no complicada. Por la forma de presentación, puede ser una diverticulitis que empieza a complicarse. Pero ya. Estamos claros que no es un hinche y 2 y no es un hinche y 1. Puede ser un hinche y 3. Que probablemente no ha hecho gangrena. Quizá a eso se refiere. Una gangrena del intestino y demás. ¿Qué hay que hacer en los hinche y 3, 4? Nuestro, resección intestinal. Resección intestinal más anastomosis o colostomía dependiendo del cuadro. ¿Cierto? Pero lo básico siempre es resecar el segmento del intestino que está con los divertículos. Entonces, ¿cuál marcaríamos? La hérice hemicolectomía, ¿no? Obviamente no. Menos de todo el hemicolón izquierdo. Aquí se le saca generalmente el sigmoides. Que es la zona donde está ubicado en los divertículos. Pueden agregarse después colostomía Harman o una anastomosis. Pero lo básico en el diverticulitis es sigmoidectomía o recepción intestinal. ¿Ya? La diferencia fundamental, cambiamos de tema, entre una hernia y una eventración es... Hermia y eventración, ¿en qué se diferencian? En el orificio, ¿cierto? El orificio de salida. Clave, clave, orificio de salida. ¿Cómo es el orificio de salida en las hernias? Es natural. En el examen suelen poner anatómicamente constituido. Congénito, si quieren. Pero en la eventración es adquivir. Ocasionado. ¿Quién ocasiona? La cirugía generalmente o puede ser un trauma. A las eventraciones también se les llama hernias incisionales, si es que es asociado a cirugía. Hernias incisionales. En las hernias incisionales, ¿se acuerdan en qué parte del abdomen suelen aparecer más? ¿Depués de qué tipo de cirugías? En las del abdomen superior. Las hernias incisionales, eventraciones, en las cirugías superiores, medianas por encima del ombligo, generalmente. Las cirugías medianas, superiores, son las que más eventraciones generan. La hernia que protruye a través de la poneurosis situada en el borde externo del músculo recto abdominal se denomina hernia de Spiegel. Borde del recto anterior, ¿cierto? Hermia de Spiegel. ¿Qué cosa protruye por la hernia de Spiegel? Intestino delgado generalmente. La pregunta es de unos tres años. La hernia inguinal indirecta, ¿por dónde protruye? Por el anillo inguinal profundo. La directa, por el triángulo de G, que es la placa rural, por debajo del ligamento inguinal. ¿Cierto? Debajo del ligamento inguinal. Y la umbilical, ¿qué dice la clave? Por el anillo umbilical. Ya está. Por la mayoría de estas hernias, indirecta, directa y plural, Spiegel, protruye principalmente intestino delgado. En cambio, por la umbilical que protruye principalmente, epipelo, ¿cierto? Epipelo, la grasita. Referente a las hernias inguinales, marque lo correcto. Hernias inguinales. Marque lo correcto. La persistencia del conducto peritoneo vaginal es causa de las directas, falso. Eso es causa de las indirectas. Las indirectas protruyen por dentro de los vasos epigástricos. Vasos epigástricos. Hernia indirecta, hernia directa, hernia crural. La indirecta es por fuera, lateral a los vasos epigástricos, externo a los vasos epigástricos. No es por dentro. Las directas protruyen por fuera del triángulo de Gesselsbach. Al contrario, dentro del triángulo. De hecho, esa es su sola de salida siempre. Es por dentro del triángulo. ¿Son más frecuentes en mujeres las hernias inguinales? Son las más frecuentes de las mujeres. Pero en general, si solo agarran hernias inguinales, ¿dónde encuentran más hernias? ¿En varones o mujeres? Inguinales. En los varones, ¿no? En los varones. Entre los dos, los varones son más propensos a suscribir y a hacerlo. Esto es falso. Son algo que hacen varones. Y la clave E que dice... ¿Las indirectas protruyen por fuera de los vasos epigástricos? ¿Las indirectas? Sí, ¿verdad? Lo que acabamos de ver es un trato. Entonces, la clave correcta es la clave E.